Con la buena nueva de que en los Juegos Escolares de 2024, los atletas de lanzamiento de la categoría 13-14 años concursarán en asistos colegiales en Cienfuegos, con la mira puesta en el certamen, última su preparación. Entrenador y atleta dieron sus consideraciones del trabajo que realizan y sus expectativas. Los muchachos estaban bien motivados. De hecho, hace poquito, el fin de semana pasado, tuvimos la oportunidad de topar. Salimos a topar con Villaclara, ellos están muy motivados. Muchos que por primera vez salían a competir no conocían este rigor de la competencia. A esta magnitud de competir en eventos nuevos, porque son niños que están empezando. Es una enseñanza de eventos técnicos que no tenían ese conocimiento, porque venían de categorías menores y lo que tiraban era la pelota. Al insertarse ahora aquí en el área de lanzamiento es una enseñanza de la jabalina, la enseñanza del disco, la enseñanza de la bala. Son implementos como se conoce, son implementos que son aerodinámicos y entonces ellos hay que empezarlos a enseñar desde el inicio. Yo estoy preparando para los Juegos Escolares para gestionar con una medida de oro y seguir adelante. Felicidades a Yuneisy, quien con su perseverancia y entrega mantuvo su trabajo y con ella un grupo de atletas que la siguieron esperando este momento, porque más allá de entrenadora de Yuneisy sin dejar de ser exigente, se ha ganado respeto y cariño de sus pupilos, que la tienen como una madre. La profesora para mí es como una madre porque ella me ha ayudado desde hace mucho. Ella ha estado ahí siempre para nosotros y nos ha enseñado muchas cosas en el deporte. Es una madre, nosotros. ¡Dámenos aquí! ¡Pómalos aquí! ¿Por qué quiere como si fuera una madre? Porque es la que no tiene todo el tiempo aquí. En tiempos donde muchos entrenadores se apartan de lo que más conocen y saben hacer, esta mujer con casi tres lustros como entrenadora de lanzamiento no renunció a su gran amor, el deporte rey. Todos son una familia y nos tratamos de ayudar mutuamente y cualquier problema que tengan ellos es problema mío también, porque es como si fueran los hijos, es como si fueran mis hijos aquí. De ellos, yo soy la máxima responsable de ellos, tanto en la escuela como en el deporte. Y así es como trato de llevar todo lo mejor posible las cosas con ellos. Me preocupo si desayunaron, si no desayunaron, si hacen falta medicamentos, en la escuela, los trabajos prácticos, tareas evaluativas. Estoy al pendiente casi siempre en la mañana. El desayuno mío con ellos es ese. A ver, no hago las cosas por obtener ninguna recompensa, simplemente trabajo porque me gusta, que es lo primero. Y lo otro es por tener resultados, que ellos se sientan bien en lo que hacen. Y eso me reconforta a mí. Y cada día me siento mejor en mi profesión. Como UNED, hay otros entrenadores en el país que preservan sus estatus con ética y profesionalidad, sin estar ajenos a la falta de implementos deportivos para la práctica del deporte y, ¿por qué no?, los bajos salarios para enfrentar los altos precios. Pero que sin apartarse de su profesión, continúan aportando sus conocimientos al deporte cubano. Del trabajo que realizan los entrenadores de Cienfuegos en el área de lanzamiento, con la buena nueva de que la categoría 13-14 años vuelva a las cintas colegiales, Deportiva Primitivo González, Noti Sur.